¡Hola, hola fusionadores! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy les traigo un mazo que la verdad es que funciona muy muy bien, me ha sorprendido, porque además trae cartas que no solemos utilizar, o por lo menos yo no suelo utilizar dentro de Ludus. Estamos hablando de un mazo que involucra al patocóptero como daño principal de esta composición, acompañado de Galacticus, un héroe que ya dijimos que más que aportar utilidad, no aportaba muchas otras cosas, y la verdad es que la utilidad de juntar a todos y que el pato meta el daño en área, me está funcionando brutalmente bien. Este mazo no lo ideé yo, este mazo me lo pasó Black Panther, muchas veces leo sus comentarios, a veces me dejan masitos. Este me pareció sumamente interesante, así que este deck es de ustedes, pero se los voy a mostrar y les voy a mostrar cómo funcionen los fundamentos del mismo por si quieren probarlo. Ahora sí, antes de arrancar con el video del día de hoy, quiero agradecerles a todos los que se suscriben al canal, ya somos más de 5600 en el canal de YouTube, así que realmente estoy muy, pero muy agradecido. Y no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal de sus amigos y activar la camarita para estar en tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien amigos, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego. Este es el masito que les quería mostrar, es un masito que está adaptado con respecto al comentario de nuestro querido Black Panther 2789 que puso Brollo en un torneo. Es cierto que este es un deck de torneo, yo obviamente lo adapté al jugador contra jugador. Probé el nuevo dragón, o sea Galacticus, que junta todo al centro y la que convierte en sapo, o sea Brujilla. Y puse el dragón en tercera línea en el centro y de cada lado una que convierte en sapo. Aparte creo que tenía Kitsune y el Doctor Eléctrico, que obviamente el Mago Eléctrico no lo vamos a utilizar porque es una épica. Y no recuerdo el otro, pero en fin, le hice una masacre, solo me sacaron una ronda. Ojo Kitsune, estaba al frente para que no activen la habilidad y no pudieron hacer nada porque siempre lo juntaba al frente. Y verdad, el otro era el genio, le puse... bueno, ok, la carta que le faltaba era el genio. Obviamente el genio tampoco lo vamos a poner porque es una carta épica. Este es el de éxito que vamos a estar probando que, como les decía, es una adaptación de lo que nos comentaba acá nuestro querido Black Panther. Hasta ahora no he perdido ni una sola partida con este deck, o sea, estaba realmente funcionando muy, pero muy bien. Vamos a mandar partida. Ojalá toque un rival decente para poder comprobar que este deck funciona. Últimamente cada vez que me pongo a grabar, las cosas salen un poco chuecas, pero bueno, vamos a intentar sacar la win, amigos. O sea, realmente pruebo todos los éxitos. A veces salen bien, a veces salen mal. En las grabaciones tampoco es que tengo tanto tiempo, no quiero subirles un video de 35 minutos. Bueno, nos toca un rival de 657%. Vamos a jugar esta partida de manera rápida. Total, tenemos tiempo. O sea, recién arrancamos el video. Como para igualmente explicarles un poquito cómo funciona el deck. O sea, esta partida la vamos a ganar naturalmente, ¿no? O sea, es un rival que no tiene literalmente poder ni potencial para poder hacernos frente. Más allá de que, bueno, no tengo las cartas de nivel tan alto. O sea, honestamente son cartas que no suelo utilizar mucho. Es un deck que utiliza cartas que no muchos utilizan. O sea, no son cartas que específicamente estén tan fuertes dentro del meta. Probablemente Kitsune sí. Y podríamos hablar del pato. Escoa López es una carta sólida, ¿sí? Que ha ganado unos cuantos puestos con el tema de que le han aumentado los casilleros de refuerzo. Eso la verdad que me parece que era innecesario. Escoa López ya de por sí estaba muy fuerte. Pero bueno, es un incentivo más para utilizar al tiburón. Que la verdad que lo he estado usando mucho y me está rindiendo frutos. O sea, tiene muy buen daño. Tanquea mucho. Yo sé que muchos de ustedes son fanáticos también de Escoa López y le dan buen uso. Así que, bueno, obviamente creo que les va a funcionar este mazo. Les va a servir y les va a venir realmente muy, muy bien. Vamos a seguir funcionando. Total, chicos, ya les digo. O sea, dudo muchísimo que en esta partida nos termine de ir del todo mal. O sea, no debería. No debería. Yo creo que deberíamos ganarla holgadamente. Ok. Perfecto. Siempre déjenme en la caja de comentarios los dexitos que están utilizando. Héroes que les gustaría que creen mazos para que puedan también utilizarlos ustedes. Porque, bueno, esta es una nueva idea que se me ocurrió. Vi el dexito y dije, hey, es una muy buena idea. Me gusta el mazo, cómo está armado, cómo está fundamentado. Y, además, como sé que muchos de ustedes probablemente no buscaron a Dragonino en las invocaciones de cristales celestiales mejoradas de la semana pasada. Buscaron a Galácticus. Y después, quizás, bueno, se defradoran un poquito porque Galácticus no era lo que esperaban. Bueno, acá tienen un deck en el cual Galácticus funciona muy bien. Obviamente lo necesitamos en superfusión, ¿no? Como para que pueda hacer algo. Obviamente esta ronda la vamos a perder porque él ya tiene dos superfusiones. Nosotros no tenemos ninguna. Así que, tiempo al tiempo, jugamos tranquilos, jugamos relajados. No nos tenemos que apurar. Vamos a jugar esto ahí. Creo que ya podríamos hasta tener la super de Escoa López, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tenemos super de Escoa López. Perfecto. Bueno, dije, no nos vamos a apurar y un poquito me apuré, ¿eh? No les voy a mentir. Ahí jugamos medio mal. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner esto por aquí. Chú, 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 chú. Ok, vamos a mandar. Él tiene ya tres superfusiones. Tiene a dar gañón también. Con lo cual esta ronda también quizás sea para él. Nosotros con una sola super, con una sola super, vamos a estar un poquito complicados. Pero fíjense que ni eso, ¿eh? Ni eso. Solamente con Escoa López le podemos plantar cara. Le podemos ganar la ronda. Y solamente nos falta una, ¿eh? Daño. Perfecto. A ver, no los voy a engañar, amigos. No les voy a decir que con esta partida queda comprobado que el deck funciona, ¿no? No, no. No nos vamos a engañar. Pero bueno. Vamos a esperar a la próxima partida. A ver si nos toca un tipo un poquito más armado. Un poquito más serio. Si es un sujeto pensando que si es una persona mejor. Obviamente mucho mejor. Porque obviamente son las partidas que mejor salen, ¿no? O sea, son las partidas que más valen la pena. A ver. Contra bots, bueno. Se puede llegar a refutar que el deck funciona. Porque obviamente estamos jugando contra una inteligencia artificial. Pero fíjense la facilidad, ¿eh? La facilidad con la cual reventamos a este botcito. Perfecto. Sacar una super de Escoa López también funciona. Y muy bien, ¿eh? En el arranque de las partidas. Vamos a buscar otra a ver si podemos encontrar un rival un poquito más digno. Como para probar. Siempre que tenga más o menos 100 de poder general de la cuenta. Yo creo que va a andar bien. Pero por lo que está demorando generalmente siempre encuentra bots. Así que por lo menos que sea un bot que ronde los 2.200, 1.300 de poder general de la cuenta. Yo creo que vamos a andar bien. Bueno, otra vez 683. Voy a sacar esta partida, chicos. Y voy a buscar una en la cual el rival sea más o menos digno como para poder probar la partida. Acá tenemos un duelazo, ¿eh? Acá tenemos un duelazo. Yo no sé cómo nos va a ir. Porque fíjense que tiene 3 héroes al 10. Tiene ventajas sumamente poderosas. Fuerzas fuertes, altas. Fíjense lo que es este Tután Ramón. Pero bueno, aún así vamos a intentarlo. Total, ya tenemos varias victorias en el video. Una derrota creo que no va a afectar tampoco. Por lo menos ver si podemos llegar lejos, ¿no? O sea, como para que puedan ver todo el wombo combo que traemos en esta composición. Con todas las definitivas de nuestros héroes. Yo creo que lo más importante, lo único que nos puede llegar a perjudicar realmente es el tema de poder abrir las piedras rápido, ¿no? O sea, creo que eso es lo más complicado. Pero si lo logramos hacer, de alguna manera no creo que tengamos tampoco mayores complicaciones. ¿Qué podemos jugar? A ver, esto lo podemos bajar acá. Ok. Muy bien. Tenemos este escolope que lo podemos subir acá arriba. Dos piedritas más. Dos fichas, mejor dicho, de invocación más. Vamos a intentar explotar al máximo todos los patrones de refuerzo. Los vamos a necesitar. No tenemos nada facilitado en esta partida. Va a ser una partida en la cual vamos a sufrir y mucho, mis amigos. De hecho ya tiene el Tután Ramón en una previa a la superfusión. Más los héroes de Grita Astral. Esta partida va a ser muy complicada. Muy cuesta arriba. Pero bueno, vamos a intentarlo. No perdemos nada. No perdemos nada. Vamos a jugar esto acá abajo. Tenemos el pato acá. Muy bien. Brujilla. Ok, bueno, bien. Abrimos esta piedrita que nos va a dar unas cuantas fichas extra. Vamos a subir esto acá. Ponemos esto ahí. Ok. Bueno, y ya no nos queda otra que mandar, ¿eh? Ojo, nos podemos quedar en dos vidas solamente. Lo cual me empieza a preocupar un poquito. Creo que no sé si vamos a llegar muy lejos. Es que fíjense que al Tután Ramón no lo tocamos, ¿eh? No, no, no. Es que al Tután Ramón no lo tocamos, amigos. Al Tután Ramón no le tocamos. No le metemos daño. No le metemos daño. Literalmente. A ver si con la mejora de Escolopes por lo menos podemos molestarlo un poquito, ¿eh? Es durísimo Tután Ramón. No le hacemos daño. Ok. Vamos a jugar esto por acá. Esto por ahí. Un Escolopes más. Y es que mientras no tengamos, amigos... Mientras no tengamos superfusiones, yo les digo que esto está sentenciado, ¿eh? Él ya tiene superfusión además. Es que no se nos da siquiera, por lo menos, la superfusión primero a nosotros. Esto va a ser ronda para él y posiblemente partida, ¿eh? Esto va a ser ronda para él y posiblemente partida. Yo no creo que podamos revertir esto. No, no, no. Hace demasiada diferencia el Tután Ramón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es esto? Es esto, creo yo, lo que... Claro, es que encima con esto, claro, evade los ataques también, ¿no? La probabilidad aumentó en un 45%. Claro. Bueno, evade ataques, amigos. Evade ataques. Eso lo hace... Excesivamente roto. Bueno, vamos a intentarlo igualmente. A ver si con las superfusiones, por lo menos... Y con el Wombo, podemos llegar un poquito más lejos. No nos vemos por vencidos. Aún vencidos. Vamos a jugar al Galacticus ahí. Ok. Vamos a ver una piedrita más. Bueno, yo creo que esta ronda sí estamos en condiciones de ganarla, ¿eh? Ya si no ganamos esta ronda, sí, ya... No, no, no. No haya mucho que podamos hacer en general en la partida. Porque tenemos... Eh... Literalmente... Dos superfusiones. Contra una, ¿eh? O sea, si no ganamos esto, amigos... Yo ya no sé. A ver. Es que encima me drena la energía del Escoa López. No llega a ultear. Ok, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Lo junto a todos los Galacticus. Pero fíjense que no recibe daño el Tután Ramón. No se muere. No se muere. Aún con la debilidad de la definitiva... ¡Ay, Escoa López! Bueno. Ronda para nosotros. Por lo menos no nos quedamos... Con las manos vacías. Vamos a ponerla a caer en energía Galacticus. A ver si... Por lo menos nos ayuda un poquito. Nos colabora. Vamos a poner esto por acá. Nos venía muy bien. Este Escoa López está muy mal ubicado acá. Muy mal ubicado. Ok. Tampoco tenemos la... La super de Kitsune. O sea... ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, miren. Con esto tenemos super de... De brujilla. Con esto tenemos super de brujilla. Tenemos unas fichas más. A ver si salen las Kitsunes que nos faltan. No. Obviamente no. Es lo que necesitamos. No va a salir. Pero bueno. Quizás podamos sacar una ronda más. Tiene dos Tután Ramón encima con las ventajas. Ya antes nos costaba. Pero fíjense el Wombo Combo, amigos. Fíjense el Wombo Combo. No es que es tremendo. Es tremendo. O sea... Fíjense lo bien que funciona el Wombo Combo. Obviamente es una partida que difícilmente ganemos, amigos. Pero... Pero dense cuenta lo bien que funciona, eh. Dense cuenta lo bien que funciona. En una partida donde tenemos absolutamente todo en contra. Todo en contra. Porque ni siquiera nos está colaborando el juego con darnos la Kitsune que nos falta, eh. Otro pato. Vamos a empezar a vender. Necesitamos las Kitsunes, amigos. Necesitamos subir... Sí o sí necesitamos la superfusión de Kitsune. Si no, esto no se va a ganar, eh. Si no, esto no se va a ganar. Y ni siquiera me da la Kitsune. Es que el juego está... Haciendo todo lo posible para que perdamos, eh. El juego está haciendo todo lo posible para que perdamos. No me da la Kitsune y no me la va a dar. Ya lo conozco. Ok, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Sacamos la Kitsune, amigos. A ver si podemos quedarnos con esta ronda también. Nuestra Kitsune ultea. Perfecto. Galácticos lo junta a todos. El Wombo. Solamente queda nuestro Tarramón. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Bien, 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 amigos. Lo dejamos en dos vidas. Lo dejamos en dos vidas. Vamos con la regeneración de Kitsune. Estamos ok, ¿no? Sí, pues ya la debilidad la teníamos de Escualopes. Vamos con la regeneración. Vamos para intentar ganar un poquito más de tiempo. Eh, y aquí tenemos que buscar los Escualopes. Sí o sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis superfusiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco superfusiones. Mmm. Mmm, qué mal veo esto. Dame un Escualopes más. Ok, 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 bien, 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 bien. Tenemos una superfusión más, amigos. Tenemos una superfusión más a sufrir hasta último momento. Lo voy a poner en cámara lenta para que vean bien cómo funciona todo el Wombo. Si es que lo podemos ejecutar. O sea, las rondas anteriores no lo hice. Como para que lo puedan ver. Nuestro Galacticus ultea. Lo junta a todos. Ultea al pato. Ahí la, la... No sé por qué se fue para atrás, eh. No sé por qué se fue para atrás. Pero fíjense, amigos. Fíjense, amigos. Otra ronda para nosotros. Llegamos a la última. Llegamos a la última. Una remontada épica, eh. Una remontada épica. Con un tipo que nos supera en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y acá simplemente será mejorar lo que podamos. Lo que tenemos, eh. O sea, ya no hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, acá la perdemos, amigos. Acá la perdemos, pero fíjense lo lejos que llegamos, eh. Fíjense lo lejos que llegamos, amigos. Vamos a tener que mandar ronda. A ver si en una de esas... Es que tiene que ser un milagro, eh. O sea, si llegamos a ganar esto... Ultea a Galacticus. Ultea a pato. Mete todo el daño en área. No podemos aguantar, amigos. No podemos aguantar. Otro ulti del pato. Ojo. Galacticus lo tira para atrás. ¡Uy, qué final épico! ¡Uy, qué final épico! ¡Ronda y partida, amigos! ¡Ronda y partida! Les dije que este deck funcionaba. Les dije que este deck funcionaba. Grande Black Panther. Grande Black Panther. Y además, en la búsqueda de un deck sin héroes astrales. Que pueda ganar las composiciones con héroes astrales. Este tipo tenía Reina Pirata. Y tenía al Tony Spark, amigos. No superaba en Poder General de la Cuenta. No superaba en Perks. En nivel de cartas. Realmente increíble, amigos. Fíjense el daño que mete esta composición. 80 millones de daño contra 21.9 del rival. Metimos una de las remontadas más épicas del canal. Y, amigos, este es el de éxito. Por si lo quieren copiar, por si lo quieren probar. Yo creo que la gran mayoría de ustedes tiene este mazo como para intentarlo. Obviamente es un deck en el cual todas las piezas son fundamentales. O sea, creo que no podríamos cambiar absolutamente nada de esta composición. Quizás podrían probar, en lugar del pato, probar con Floratrayeta. Con Dragonino les digo, no funciona. Si lo quieren intentar, igualmente, bienvenido sea. Intentenlo. Me lo dejan en la caja de comentarios. Black Panther, el creador de este mazo. Es cierto, en un gran torneo. Nosotros lo adaptamos con algunos campos, algunas modificaciones para que funcione en el jugador contra jugador. Y hasta acá el video del día de hoy. Esta es la composición, amigos. Espero que les sirva. Espero que les guste. Creo que quedó un gran video de hoy. Si tuvimos rendimiento, explicación, resultados. Hemos podido ganar las partidas que hemos jugado. No olviden suscribirse, dejar un like, compartir el canal con sus amigos. Y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Masos, meta, prueba de masos, probar masos de seguidores, de suscriptores y de gente que me comente en los comentarios qué dexito les gustaría que esté probando o algún deck con algún héroe en particular. Lo vamos a estar subiendo al canal. Mi nombre es Nachito Duz y nos vemos en un próximo video. Adiós.